Nos encontramos en el estudio de Radioactiva en compañía del director de este magnífico proyecto que hoy está cumpliendo 10 años. Alejandro Batalla, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mili? Perfecta, la verdad que muy contenta de estar con vos. Encantada de conocerte en persona y de poder hablar con vos. O sea, te había cruzado muchas veces acá en el territorio, pero de sentarnos a hablar va a ser la primera vez. Así es. Así que estoy muy emocionada por eso. A ver, quiero saber, ¿cómo arrancó el proyecto de Radioactiva? La idea germinal empieza con la intención de difundir la producción musical que se hace aquí en la provincia, que era muchísima ya en esa época, pero que como que hay cosas que se dan en determinado momento de la historia en cuanto a caudal y en cuanto a contenido y calidad. Bueno, eso fue lo que pasó hace 10 años. Hace 10 años yo también siempre comparo con el comienzo de Músicos Populares Misioneros, que también arrancó hace 10 años y creo que no es casualidad, ¿no? Una radio que difunda los contenidos que se producen a nivel musical y artístico en general y bueno, era el canal para eso. Empezamos así y bueno, acá estamos después de 10 años. Como que se entrelazaron todos para arrancar de lleno. La verdad que excelente. ¿Cómo te sentís al día de hoy? ¿Cómo ves? O sea, mirando 10 años atrás, ¿es lo que te esperabas? Más viejo. Más viejo, 10 años mayor. Hoy algunos de mis oyentes me mandaban mensajes y me decían, cuando yo te escuchaba estaba en la secundaria y ahora soy licenciado en comunicación social. No hace falta, no hace falta. Bueno, bueno, sí, es mucha maldad, mucha maldad. Así es. Bueno, lo bueno es que seguís acá y evidentemente a la gente le gusta porque si no, no seguiría el proyecto de radio con lo que es Radio Activa al día de hoy. Y es la única radio. Nosotros tenemos un copete que circula en la radio que me parece que dice mucho de verdad que hace 10 años había muchas cosas diferentes. Ahora, la cantidad de gente que cruza el puente Roque González, no teníamos el tren, no teníamos la costanera. Las radios no pasaban música local y ahora tampoco la pasan. O sea, seguimos siendo el canal de difusión principal de este tipo de difusión y creo que por eso más que nada la gente nos banca sabe que va a escuchar a su vecino que hace música al lado, que por ahí en los ensayos le rompe un poco a veces durante las tardes. Pero bueno, es la manifestación de lo que se hace acá en la Tierra Colorada. ¿Se interactúa mucho la gente con la radio? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué son las cosas que más se notan? Y la típica es que una banda nueva venga, deje su demo, que siempre hacemos el filtro con los demos porque tratamos de que suene bien, respetando a la típica. De cuidar a la banda, bandas locales. Y cuidar a la radio también. Por supuesto. Y a partir de ahí empiezan a mandar mensajes, a pedir el tema, se hace la campaña del de boca en boca típico, o sea, amigos de la banda que piden el tema y ahí es como que se van instalando las canciones. O sea, es como que se va armando una apertura de muchas cosas, entre la radio, entre las bandas, entre lo que es la localidad, son muchas cosas. ¿Cómo te sentís con este proyecto? Y yo la verdad, alucinado, alucinado, me encanta. Me gusta porque veo que funcionó, veo que además de la cuestión local, posadas, misiones, lo nuestro va más allá, a lo regional, pasamos muchas bandas que son de Corrientes, de Formosa, de Chaco, de Paraguay, muchísimas bandas de Paraguay. De la zona. De la zona y, o sea, en Paraguay nos tienen como referente de difusión aquí en la región.